Igualmente, vaya que les va a tocar el día de hoy algo que en la vida pensé que iba a haber. ¿Qué? Luis Miguel conviviendo con medios mexicanos en San Miguel de Allende, saliendo de un restaurante en medio de un chacalero. ¿Qué? Jamás me lo pensé, jamás lo imaginé en la vida que esto iba a ocurrir. Y vamos a ver un poco de las imágenes y les voy a contar qué fue lo que ocurrió y por qué tanto escándalo. Resulta que Luis Miguel estaba en San Miguel de Allende. Así sencillito, se fue a cenar a un lugar y se empezó a tomar fotografías con toda la gente que estaba ahí, que obviamente lo reconoció, y que él cenaba y se tomaba la foto, se le acercaba y les decía, ¿me puedo tomar una foto con usted, señor Luis Miguel? Y le decía, claro que sí, se levantaba ahí en su mesa, los recibía también. Una cosa que... Lo que nunca. Bueno, lo que nunca. Los medios, determinados medios, se enteraron de que eso estaba pasando con Luis Miguel, corrieron de inmediato a las afueras del restaurante a esperarlo. Y obviamente ahí veíamos a un Luis Miguel conviviendo con ellos y de una u otra manera también dándoles algunas declaraciones, porque le preguntaban a Luis Miguel, ¿cómo estás? Y él decía, bien, muy contento, estoy tranquilo. O sea, todo mundo ahí se hizo la bola. Y lo que más sorprende es que no llevaba ni seguridad. Luis Miguel estaba sumamente accesible. La gente se le podía acercar como nunca lo hubiéramos imaginado que iba a ocurrir. ¿No te hubiera encantado estar ahí? No, bueno, me muero. Por supuesto que sí. Ese es todo el tipo de cosas. Digo, aquí nosotros nos enteramos de primera mano, porque cuando ocurrió esta transición viernes con sábado, en el chat de reporteros que hay, empezaron a poner, señores, acabamos de conseguir una gran exclusiva con Luis Miguel, la primera vez que ellos se encontraban con Luis Miguel en una situación como esta. ¿Qué está pasando por la vida de Luis Miguel? No sabemos, pero que haga este tipo de cosas, pues nos está diciendo que está tocando el piso otra vez. Oye, ¿no será que tenía un representante o un equipo de management que no lo dejaba o que le aconsejaba no tener tanto contacto para poder crear como esta imagen de inalcanzable y ta, ta, ta? Y ahora seguramente tiene a otras personas que le han aconsejado que lo importante es este acercamiento con el público y para poder retomar. Pues miren, lo extraño, lo extraño es que el representante que actualmente tiene o tenía Luis Miguel fue el que le ocasionó estos problemas con Alejandro Fernández, con la disquera y con el representante, el exrepresentante que tenía. Entonces, si a lo mejor... ¿Eso que lo tiene demandado? No, 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 es el anterior. Ah, el anterior. Y pero justamente este tipo de problemas se los consiguió por el representante actual. No sabemos si hasta el día de hoy este representante continúe o a lo mejor Luis Miguel lo sacó de su vida y de su carrera hace 15 días y de 15 días para acá, ahora sí Luis Miguel está tocando piso. Yo creo que Luis Miguel está pasando por un momento de popularidad diferente porque hace tiempo Luis Miguel no hubiera podido salir a un restaurante sin seguridad, no hubiera podido salir al cine sin seguridad porque la gente en ese agradecimiento y en esas ganas de estar con su artista se lo hubieran acabado. Y en este momento sí puede. Ahora, yo creo que ha de haber sido una gran sorpresa para los reporteros en San Miguel de Allende decir, aquí está Luis Miguel, aquí lo tengo y además me está atendiendo. Claro, claro. Y aparte, ¿cuándo se iban a imaginar a Luis Miguel en medio de un chacaleo? La gente que no entiende el concepto de chacaleo es cuando tenemos al artista y estamos 5, 6, 7, 8 medios alrededor de él. 20, 30 micrófonos, cámaras que se dan de golpes entre ellos. La verdad, todo una charla. La verdad, sí. En el de ahora o nunca. ¿Cómo que el de ahora o nunca? Ahora o nunca. Ah, sí, claro, de la declaración. No, por supuesto, por supuesto que sí. Realmente está tocando piso, esperemos que así siga porque le está ayudando. Entre su nueva serie que va a ofrecernos por Netflix, entre sus apariciones en público y entre la cortesía tomarse fotos, yo no sé cómo nuestra productora no se tomó una foto con él en Las Vegas. Claro, porque recordemos... Me sigue doliendo. Recordemos que nuestra productora se lo encontró en Las Vegas, iba en el mismo elevador y no le pidió una foto. Y sin seguridad también. Sí, tendríamos la fotografía como sacuditas Tadeo. La tendríamos como el croma. Como el croma, por supuesto, el croma mismo. Yo incrustaba ahí en la foto. Cállate, deja hablar de cosas. Padrísimo. Yo creo que lo que le cambió el concepto a Luis Miguel es ese peinado Raúl Velasquezco que trae. Sí, cállate. Está como la gasolina. ¿Cómo? Cada día más cara, más cara. Ay, qué pobrecito. Qué cano. Así está. Y la vida pasa y no lo podemos negar. Eso sí, tienes toda la razón. Pero bueno, el que también anda muy chambiador es Ricky Martin, pero se llenó las manos de sangre. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Tenemos las fotografías en estos momentos. A ver. Porque está grabando las escenas justamente de la vida de Gianni Versace. Entonces, a él le toca esta escena en la cual Gianni Versace es asesinado a las afueras de su mansión. A él le toca justamente toda esta parte y estuvo grabando las escenas a finales de la semana pasada. Escenas bastante fuertes de esta película, muy reveladoras, pero aquí una de las cosas que más llamó la atención no fue la caracterización, no fue la sangre ni la cara de Ricky Martin. Fue su trasero. Ah, chévere. Sí, porque traía una bermuda blanca, ahí como lo podemos ver Ricky Martin, y a la hora de agacharse nos dimos cuenta que traía toda sudada la bermuda y eso fue lo que se convirtió en viral, el sudor que traía Ricky Martin. En las pompas. En las pompas. Pero bueno, pues estás de acuerdo, están grabando en Miami, pues hace calor. No, y te encuentras a un muerto, te suda porque te suda. Pues sí, digo, estaba actuando, ¿ah? Básicamente. Bueno, pero uno también, hay que engañar a la mente con cosas que no son verdad, pero el cuerpo reacciona con cosas de verdad, entonces el sudor. Digo, ustedes como actores lo sabrán, pero me imagino que también les sudará cuando pasa una cosa así. Obviamente. Por supuesto. Todas las secreciones salen. Ay, qué asco. Todas. Qué asquerosidad. Pero bueno. No, ¿por qué? Estás interpretando a un personaje, de modo que ese personaje no sudara. Pues salió, pero estás en personaje. ¿Por eso? Sí, ni modo que incolumé. Luego le pregunto, luego le pregunto a Patricia Reyes Espíndola. Imagínate que a un violinista le digas, no toques la segunda cuerda. Pues pasa lo mismo, este es el instrumento. Tiene todo, qué poeta, qué es un poeta. Oye, vámonos con la siguiente. Es la presentación de Guardianes de la Bahía que se realizó el día de ayer en Miami justamente y Belinda desapareció. Ah. Belinda desapareció, pues es parte del elenco. Rompiéndola. Dice que a lo mejor trae tres, cuatro escenas, pero vamos a ver un poquito de las fotografías de Belinda con todo el elenco de Guardianes de la Bahía. Que aquí hay que destacar algo. Mira, la criticaron mucho por el vestuario que llevaba Belinda. O sea, estaba súper equis. Si nos ayudas con tu mano, muchas gracias. Este, pues resulta que estaba muy equis el vestuario que traía Belinda para la presentación. Dice que se veía muy poco espectacular. Yo realmente difiero un poco. Creo que esta mujer se pone un saco de papas y lo luce como si fuera un, este... Ven a más el puepazo. Y además, ¿sabes qué? Como dijeron por ahí, ningún chile les acomoda. O sea, es una mexicana que está en Estados Unidos haciendo, aunque sea tres escenas, pero cuántos, cuántos quisiéramos estar y hacer un hola, ¿qué tal? O sea, que entonces mejor vayamos por lo bueno. Es eso o hacer videohomes como lo hace Héctor Soberón, qué vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, ay, Dios mío, ¿qué les puedo decir? Así que Belinda, se veía hermosa. No la que tiquen y como dice Amaranta, ningún chile les acomoda, señores. Hay que apreciar la belleza y sobre todo el talento de esta mujer. Pero bueno, vamos a hacer un corte comercial, estamos de regreso.